Saludos amigos del podcast del Nuevo Diario. En este nuevo episodio vamos a conversar con Francisco Domínguez Brito, quien fue procurador general de la República Dominicana. También fungió como ministro de trabajo de nuestro país, entre otras posiciones importantes. Actualmente es también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, donde también fue precandidato a la nominación presidencial dentro de esa organización. Para nosotros es un honor tenerle aquí, poder conversar sobre los temas de actualidad y otros temas que serán actualidad a partir de esta conversación. Como de costumbre, don Percio Maldonado Sánchez, quien es nuestro director general, Luis Brito, quien es también nuestro jefe de redacción, Julia Muñiz, quien es talento del Nuevo Diario, y este servidor Jaime Rincón, que había perdido un poco la forma del podcast después de tanto tiempo de no estar aquí. A mí me parece que no le gusta la pelota. Corrió la pelota. Corrió de fondo para primera. Doctor, es un placer tenerlo. Bien, y el honor es mío también compartir con todos ustedes, y de verdad que me siento muy bien. Escuchando a Jaime, parece que los cargos grandes borran los chiquitos. Casi nadie le dice que usted fue fiscal del distrito. Muy joven. Sin embargo, la experiencia más bonita que yo he vivido en el ejercicio público fue la fiscalía del distrito. Sí, y posiblemente la que le presentó mayor desafío, porque primero venía joven, no tenía mucha experiencia, venía a sustituir una coyuntura caliente, porque era el proceso del asesinato de Orlando Martínez, con el intento de que Balaguer también fuera incluido en el proceso. Venía de Santiago. Venía de Santiago, sin conocer mucho la capital. ¿Pudiera contarnos algún pasaje de esa interesante que resulte interesante? Esa fiscalía, y te voy a decir por qué, fue tal vez la experiencia más bonita, porque fue romántica. Cuando digo fue romántica, porque cada uno de los que trabajamos ahí, no me refiero yo solo en mi caso, sino la mayoría de los fiscales, trabajaban con un sentido muy profundo de hacer lo correcto, de hacer las cosas bien, de hacer grandes transformaciones, de realizar aquellos cambios que garantizaran más los derechos ciudadanos. Y ahí se transformó totalmente el sistema de justicia. Fueron las primeras experiencias dentro del ámbito penal, donde por primera vez se habla, básicamente, de promover un sistema adversarial, donde la igualdad de las partes acusadora y defensa comenzó a tener una relevancia, donde los fiscales comenzaron a tomar el control de la investigación, eliminando una serie de, le llamaban calificaciones que se hacían de los expedientes, y tomando de manera integral cada caso, los fiscales, donde se crearon las unidades de violencia de género, las unidades de niñez, donde se crearon unidades especializadas, por ejemplo, de lavado, de activos, donde derechos humanos comenzó a tener un rol. Donde el tema penitenciario comenzó a tener otro tipo de relevancia, donde, por ejemplo, jueces y fiscales trabajábamos muy, muy de lleno. Nosotros hacíamos operativos, donde nos poníamos una meta, eran 10 cámaras penales, yo recuerdo, de conocer 5 fondos cada día, y nos sentábamos jueces y fiscales todos los días en la mañana, evaluábamos. Fue algo muy bonito, fue la experiencia más bonita que yo conocí. Mirando esos inicios y esos sueños, ahora con una mirada ya más madura, más en la experiencia política, ¿se puede reconocer grande éxito identificable o se siente de alguna manera frustrado en el tiempo? Hubo una gran transformación y un gran paso. Yo diría que una etapa que culminamos en cierta manera exitosamente como nación, todos los actores políticos. Sin embargo, también yo siento que ya se agotó. Una de las reflexiones más importantes que deberíamos tener ahora en el sistema de justicia es cómo se agota un proceso de transformación, una primera revolución donde actores nacionales e internacionales jugaron un rol. Yo siempre digo que aquí todavía no valoramos en su justa dimensión lo que fue el magistrado Subero Isa, como un líder de América Latina en los grandes procesos de transformación de los sistemas de justicia de América Latina. En ese momento también la USAID jugó un rol importante. Tenía una visión muy garantista y sobre todo de profesionalización en todo lo que es el sistema penal. Y eso contribuyó mucho en República Dominicana y otros actores que también lo permitieron. Justo reconocer en ese momento el presidente Fernández jugó un rol. Y también otros actores dentro de los partidos de oposición como Doña Milagros, que también tenía una visión muy de que el sistema de justicia fuera mejorado. Hoy en día tienen que agotarse otras reflexiones. Esto se agotó. Lo primero es que seguimos teniendo una justicia bastante cara, una justicia bastante lenta y todavía con muchos rasgos de ineficacia. Hay reflexiones que hay que hacer como si tenemos cuatro o cinco veces más personal, cuatro o cinco veces más recursos materiales, cuatro o cinco veces recursos humanos en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, los resultados no necesariamente se corresponden con la cantidad de recursos que ha invertido el contribuyente en capacitación, en logística y en todo el sentido de la palabra. Y personalmente abogo por redefinir la justicia. La justicia penal, por ejemplo, ha desburocratizado aún más en todo el sentido de la palabra, los plazos, las instancias, los conceptos de flagrancia, no flagrancia. La justicia civil, a los fines de que la justicia alternativa, llámense notarios, resolución de conflictos, pueda tener nuevos mecanismos de ejecución y podamos evitar la eliminación, por ejemplo, de algunas acciones judiciales para que sean extrajudiciales. El divorcio, por ejemplo. El divorcio genera el 30% tal vez de los gastos materiales y humanos de la justicia civil. Si un oficial de estado civil puede hacer el matrimonio, ¿por qué no nos sentamos a pensar para que ese mismo oficial de estado civil con un previo conciliatorio pueda realizar el divorcio y yo pueda ir directamente ante la oficialidad de estado civil? Son decisiones verdaderamente atrevidas, culturalmente hablando, pero yo creo que tenemos que sentarnos nosotros a discutir. La justicia laboral sufre de una serie de vacíos. Hay que eliminar de nuevo todos esos vocales que no juegan ningún rol. Hay que eliminar una serie de medidas que pueden poner en peligro la pequeña y la mediana empresa, como son los embargos y la necesidad de depositar un duplo del valor de la sentencia. O sea, en cada una de las esferas judiciales el país requiere de una gran revolución del sistema porque la realidad es que la gente más pobre hoy sufre graves consecuencias de un sistema de justicia lento. La justicia inmobiliaria es una locura, es una locura. Entonces todo cuesta. Se para la inversión. Yo paro una inversión en un edificio de apartamentos porque tengo que durar un año en burocracia. Eso es dinero que se pierde. Un año si tiene suerte. Si tiene suerte. Entonces yo abogaría. Yo abogaría por una gran transformación con una filosofía. Doctor. Con una filosofía de que todo esto sea mucho más fácil. A pesar del riesgo de que pueda cometerse algún tipo de fraude. Yo fui, antes que Ebrito intervenga. Mi primo Ebrito. En el Tribunal de Tierra una vez fui y teníamos un asunto a ver Rodríguez de Lorvillo. Vamos a la secretaria y antes nosotros había un turno. Había un abogado que estaba recibiendo la certificación de una sentencia y el abogado se está quejando de que 15 años después le han dado la sentencia. Le dice a la secretaria. Ah, y usted se está quejando. Eso es regularmente duramente. Entonces, no, nosotros tenemos que sentarnos y esta es de las grandes discusiones que están ausentes en este momento, pero se agotó el sistema de justicia de la República Dominicana en términos de reformas. Ya basta lo que tenemos, no satisface las necesidades del pueblo y los recursos económicos que estamos destinando al sistema de justicia en el sentido total de la palabra no se compadece con los resultados que recibe la población. A propósito de esas aspiraciones suyas con el tema justicia y tomando su experiencia como fiscal primero y luego como procurador general de la República, esto del Ministerio Público Independiente de que habla el gobierno con el presidente a la cabeza, ¿usted cree que es un simple discurso o realmente hay un Ministerio Público Independiente? Es un sofisma, algo mercadeado. Un Ministerio Público Independiente no lo determina la persona que ocupa una Procuraduría General de la República en un momento determinado. Un Ministerio Público Independiente, peor, ellos han dicho que es la justicia independiente. Bueno, pero vamos a concentrarnos en un Ministerio Público Independiente, lo determina básicamente la forma en que se reclutan los Ministerios Públicos. Por ejemplo, yo recuerdo siendo procurador, iniciamos el primer proceso de reclutamiento para la escuela. En ese momento era doña Aura Celeste Fernández, la directora de la escuela. Y yo propuse, a pesar de mucha oposición, que todos tenían que tener menos de 26 años. Menos de 26 años. Incluso hubo recursos, que eso era inconstitucional, etc. Yo decía que no. ¿Por qué? Porque tú tienes que reclutar personas al margen de la política partidista, al margen de grupos empresariales, al margen de cualquier actor. Tratar de tú cogerlo lo más tierno posible. Y ese fue el primer grupo de egresados de la escuela del Ministerio Público. Segundo, tiene que tener un proceso de formación. Una vez tú reclutes a estas personas fuera. Y luego una estabilidad en la carrera. Fíjate que es todo un proceso que incluye incluso la evaluación del desempeño. Independencia del Ministerio Público va más allá de nombrar a una persona de mucha calidad moral, como puede ser doña Miriam. Es todo un conjunto que escapa a una coyuntura. Y eso hay que trabajarlo. Bueno, me gustaría saber en ese orden también de las experiencias que usted tuvo dentro de la Fiscalía, el Ministerio Público. ¿Qué usted puede resaltar en República Dominicana que hoy nos quede como un legado? Yo te diría que la parte humana. Nosotros los seres humanos se nos sube a veces el poder, los humos. Y entonces comenzamos a distanciarnos de los demás. Y como nos creemos muy grandes, nos creemos con el monopolio de la verdad. Y luego tú con ese monopolio de la verdad puedes decidir sobre el destino y el futuro de muchísimas personas. Entonces si algo es vital en este momento, es que cada actor sepa que cada decisión que él toma, que él toma, indudablemente tiene un impacto en los demás. Tú hablabas de Abel Rodríguez de Loro y hay algo que siempre me llamaba la atención de él. Él decía, es vital que los fiscales y los jueces duren dos semanas presos en la victoria. Para que sepan lo que es estar presos en la victoria. Y cuando vayan a tomar una decisión, de mandar a un agente a la cárcel, verifiquen claramente que ese principio de presunción de inocencia tiene que ser acogido. Interesante esto, sobre todo con una discusión que se ha dado hasta en plano internacional con relación a la República Dominicana sobre la prisión preventiva. Hay quienes dicen que aquí se está abusando del uso de la prisión preventiva. Se está dando a personas que hasta cumplen con todos los méritos para poder llevar un proceso fuera de prisión. y algunos establecen de que se está dando ya con esto de la prisión preventiva la pena anticipada a muchas personas. Su visión sobre esto. Hay quienes dicen que no hemos superado la Guardia Monge. Voy a ir de nuevo a una comunicación que hizo don Abel Rodríguez de Loro y que a mí me tocó repetirla ya formalmente. Él lo hizo por escrito, yo también siendo procurador. El tema de la flagrancia. Si el caso no es flagrante, no debe haber prisión preventiva. Tú debes tratar de culminar la investigación con la persona y dependiendo de la gravedad, entonces tú tratar de promover la prisión. Yo creo que es un principio sumamente importante para ir distinguiendo que debería ser el principio. Para que la gente entienda lo de la flagrancia es que te atrapa en el acto. Un caso de un homicidio, pero un caso normalmente económico. Ahora bien. Es decir, que implica una investigación. Puede haber algún caso que por la naturaleza del caso, por la gravedad del caso, pueda ameritar. Y son casos excepcionales que debería apreciarlo el juez y que el Ministerio Público bajo ese principio de objetividad también debería pensar. Lo segundo. Y ahora voy como abogado del diablo. Y no voy a referirme solamente a casos de corrupción no flagrante, sino porque hay tanta prisión preventiva en muchos casos flagrantes que la gente dura un año preso. El sistema penal tiene un problema. El que sale con avias corpus o confianza no cae nuevamente en las redes del sistema. El sistema de reenvío, de aplazamientos. Entonces se convierte en un régimen de impunidad y de estímulo a la impunidad. Entonces tú te encuentras con un sistema que cogea seriamente a pesar de todas las reformas procesales que se hicieron. Si yo, hoy soy narcotraficante, me dan una fianza o salgo por un avias corpus, probablemente yo no vuelvo a caer preso por ese expediente. Si maté a cuatro o cinco y los familiares de los muertos, yo le doy cien mil pesos a cada uno y no se interesa o le pongo miedo, probablemente tampoco van a caer. Por eso esto es más complejo. ¿Y algunas veces desaparecen los expedientes? Pasan miles de cosas. Entonces a veces tú notas fiscales que quieren prisión preventiva, pero es porque sienten que si los suelta, ya hasta ahí terminó el proceso. Reitero, República Dominicana urge una nueva ola de reformas porque estos vicios que teníamos con la anterior reforma todavía se mantienen. ¿Por el término de los cóndicos o de los actores? El gran problema para mí son los actores. Pero entonces eso... ¿Cómo tú lograr una nueva normativa que sea tan rígida que tú puedas cambiar cultura? Ese es uno de los grandes desafíos. ¿Cómo tú establecer un sistema de evaluación de desempeño que cambie cultura? Ese es otro de los graves desafíos. Nosotros hemos hecho grandes revoluciones normativas, sin embargo, en la cabeza seguimos con los mismos ejemplos. En ese mismo orden que usted está hablando ahora de cambiar, sería instaurar una cultura. Sin embargo, también vemos que nuestro sistema judicial no se extrae de la justicia social digital. El impacto que suele tener la parte mediática en la toma de decisión que están teniendo los actores, no solamente el fiscal que pide la prisión, sino el que la termina otorgando, que es el juez de la instrucción. Entonces, en ese mismo orden, ¿cómo pudiéramos lograr que ambos pudieran aplicar los principios jurídicos que real y efectivamente se establecen de la equidad? Porque vemos procesos muy similares, donde a uno se le da la libertad para poder conocer el proceso de su casa, y el otro, sin embargo, se mantiene en la prisión. Y en ese mismo orden, ya brevemente, saber si usted está de acuerdo con qué se dice, que solamente se persiguen a los exfuncionarios del PLD. Ahí también pudiéramos entrar, pero ya culminando tal vez con esa parte de reforma. Sí, los medios influyen mucho aquí, en todos los lugares del mundo, ahora y toda la vida. Cuando eran periódicos solo, cuando era radio, ahora que hay redes sociales, hasta en los pueblos pequeños, hace 100 años, claro que eso es normal. La profesionalización de los actores es vital, y la independencia para que tengan la fortaleza de buscar siempre la verdad. No es tan fácil encontrar la verdad con presión social, y aún sin presión social, en un sistema de justicia. Ver si alguien es culpable o no, no es una tarea fácil para ningún ser humano. Ahora bien, reitero, es vital que nosotros hagamos una serie de cambios radicales dentro del sistema, a los fines de que sea mucho más eficaz y más operante. Doctor, uno oye todas estas reflexiones, y sabe que son tareas pendientes para la sociedad dominicana. Sin embargo, en la discusión política, esos temas no están en la agenda. Si tú no escuchas que hables, y cuando viene una revolución es porque alguien se está proponiendo una revolución. Es muy triste ver que los actores políticos en este momento que dirigen el Estado, o que pretenden dirigir el Estado, y lo puedo hacer como autocrítica, no pongan una reforma integral del sistema de justicia de la República Dominicana como una de sus prioridades. Y si tú me preguntas a mí, mucho más triste es, yo justificaría incluso que dejemos de lado toda la reforma del sector justicia, pero si por lo menos estaríamos envueltos en grandes discusiones como la reforma educativa, por ejemplo, que tal vez sería la gran prioridad de la República Dominicana. Y la reforma educativa en este momento es totalmente ausente de todos los debates nacionales en la República Dominicana, cuando tal vez es lo más importante que deberíamos estar discutiendo hoy. Ahora próximamente saldrán los resultados de la prueba PISA, pero habrán otras pruebas que se están realizando. ¿Y qué podemos esperar de la prueba PISA? Pues tampoco nos hemos preparado para eso. No nos hemos preparado. Ahora yo me pregunto... Salvo que no venga una gracia de Dios. Yo me pregunto qué discusión seria estamos llevando a cabo sobre el tipo de educación que tenemos. Vamos a seguir con una educación tan burocrática que un director de escuela se pasa tal vez tres horas diarias simplemente llenando formularios. Vamos a seguir en una educación donde el maestro te lee algo y el estudiante simplemente tiene que embotellarse lo que lee y no hay ningún tipo de razonamiento. Vamos a seguir con un tipo de educación que indudablemente, no solo que no nos enseña a nuestros muchachos a razonar y a pensar, sino que cuestiones básicas como sería la matemática o aprender a leer o a entender lo que yo leo sea la prioridad. Si tú me preguntas aquí, tal vez el gran problema de la educación es que ni siquiera sabemos entender lo que leemos. Entonces nosotros seguimos en un proceso bastante serio que la República Dominicana, que ha tenido un desarrollo económico, tal vez uno de los más grandes de América Latina, Centroamérica y el Caribe, pero vamos a llegar a un tope donde no vamos a poder salir de ahí. ¿Por qué? Porque la capacidad educativa, el capital humano que tenemos no es suficiente para hacer la transición hacia una sociedad mucho más desarrollada y eso no lo estamos entendiendo. Nos vamos a concentrar en un metro, en un teleférico como símbolo de desarrollo o queremos ir mucho más allá en los conceptos de desarrollo y esa es una de las grandes discusiones que deberíamos tener ahora. Usted pone un tema interesante y uno mira en la dinámica de los gobiernos, uno tras otro, que hay como una vocación inquebrantable a terminar siendo grandes constructores, obras físicas. Yo no sé si la magia es el edificio, no sé si la magia envuelve también el recurso económico, lo que sea, pero parecería que a nadie le interesa organizar el país. Cosa tan simple como higienizar un país. La educación, por ejemplo. Te voy a poner las cárceles. Yo le decía, lo importante no es una cárcel nueva, porque a los cuatro días está dañada y sucia. Lo importante es el recurso humano que tú tienes ahí para que se mantenga el orden y la disciplina. Y, por ejemplo, ayer conmemorábamos el 179 aniversario de la Constitución y el presidente que ahora sale del Constitucional ha hecho todo esfuerzo como presidente, ha firmado contratos, pero no terminamos de sentar la Constitución en las aulas de las escuelas para que los muchachos la aprendan, la lean. O los conceptos que se interioricen. ¿Qué es un Estado social y democrático de derecho? ¿Qué es el derecho a la educación que establece la nueva Constitución de calidad? ¿Qué es un principio de igualdad cuando yo tengo una educación de muy baja calidad y el otro la tiene muy alta? ¿Dónde está el principio de igualdad de todos nosotros los dominicanos y dominicanas cuando hay universidades con una calidad muy, muy superior a otra? ¿Por qué mis hijos pueden manejar dos o tres idiomas si los hijos de la gente más pobre no? Entonces, aquí hay serias discusiones sobre la igualdad que nos habla una Constitución pero que en los hechos nosotros no no los realizamos. Por eso, ojalá el tema educativo que es la mejor manera de distribuir las riquezas, que es la mejor manera de equiparar a los hombres y a las mujeres. ¿Usted cree que no se ha avanzado respecto a igualdad de oportunidades? Porque la igualdad nunca va a existir. No es verdad que un hijo de Dominguez Brito va a ser igual que un hijo de una señora que lamentablemente el esposo la abandonó y ella tuvo que echar para adelante ella sola y criar a sus hijos lavando, planchando porque ella viene de un hogar que no le permitió estudiar y que aprendió ese oficio y que vive de él pero sus condiciones no son igual de la estabilidad que los hijos como se criaron de otras familias. Entonces, pero esa madre sí tiene y esos hijos sí tienen la oportunidad de ir a Infotet. No, no, no. Sí tienen la oportunidad de ir a Litla. Sí tienen la oportunidad de ir a una UAS de la que se ha construido aquí. Entonces, ahí entra lo que tiene que ver con que, bueno, él va a uno de esos planes educativos que he mencionado, inglés por inmersión, por ejemplo, pero también ellos no pueden ir por X o Y cosa o porque sencillamente no le dé la gana. Pero la oportunidad está. Vamos a ver, yo creo que no y te voy a decir por qué. Coge los barrios del Distrito Nacional, no voy a hablar de la provincia de Santo Domingo, barrios apartados, muy populosos pero desconocidos en términos mediáticos. Vamos a poner capotillo si tú quieres. La educación de un niño, la etapa más importante es de 3 a 5 años donde tú comienzas a desarrollar las habilidades, donde tu cerebro es una esponja, donde tú comienzas a captar todo, es vital. Hay en capotillo una estancia infantil. Imagínate esa madre soltera a veces a los 13 o a los 14 años que tuvo un niño, a los 16 tuvo el otro, a los 18 el otro, ella misma no tiene la formación necesaria ni la madurez. Ese niño a su primera etapa hasta los 6 años no tiene ningún apoyo del Estado. Ese niño probablemente puede tener una nutrición incluso limitada. Ese niño pudiera ser multimillonario a los 18 años y con una educación y una nutrición limitada podrá tener todo el dinero para ir a Harvard y no va a poder ir a Harvard porque no sabe asimilar el teorema de Pitágoras. No es posible pero la educación inicial, lo primaria de ese niño de capotillo que ya cualquier niño hijo tuyo, mío, a los 6, 7 años ya sabe leer y escribir, ese niño todavía a los 7 años no sabe absolutamente nada. Pero eso es por un fallo del sistema de la educación. Es un fallo de nosotros como nación donde el concepto de igualdad de oportunidades no es tan fácil. Pero la oportunidad está de ir a estudiar. Que tengamos profesores mediocres, que tengamos profesores es otra discusión. La pobreza es un círculo vicioso. Pero también son políticas públicas. Yo prefiero... Claro, pero es un círculo vicioso en el sentido de que a veces se escasea en medio de la abundancia porque no se tiene la capacidad para transformar lo que se tiene. O el tema no está en discusión tal cual hablábamos con el tema de la transformación del sistema. Pero acuérdate que vinimos con la constitución. Si yo quiero interiorizar la constitución y yo quiero decir que hay igualdad de oportunidades, yo tengo que comenzar con nuestros niños desde pequeños a brindarles las oportunidades de un mínimo de formación y yo como Estado y nosotros las clases políticas y los que aspiramos a presidente o no aspiramos o los que somos presidentes deberíamos entender que hoy la prioridad en la República Dominicana si queremos seguir superando pobreza y avanzar más en la riqueza tiene que ser la educación y hoy aquí no hay ninguna discusión para que Capotillo tenga una estancia infantil, para que la Ciénaga tenga una estancia infantil, para que los Girasoles tenga una estancia infantil, para que los niños entre 3 a 6 años por lo menos dispongan de un mínimo de formación y una alimentación medianamente balanceada porque es la etapa más importante y luego tenemos que ir a la discusión de que un niño entre 8, 9, 10, 11, 12, 13 años debe entender lo que lee, debe saber conceptos básicos de la matemática, tiene que tener algunas herramientas básicas, mi crítica aquí es que nosotros como clase política no llevamos a cabo esa discusión y ni siquiera ni siquiera si ni siquiera tenemos esa discusión lo menos que tenemos es una planificación de consenso, aquí hubo un plan decenal sobre educación que indudablemente pudo tener un mínimo de frutos pero que tampoco respondía a las necesidades que tenemos, mi crítica y autocrítica como político es que nosotros lo que deberíamos es estar evaluando que está sucediendo con estas generaciones que le estamos negando todo el derecho para crecer cuando sean adultos. Cacico, entonces con ese planteamiento ¿qué le está pasando a los políticos que no traen al debate público al debate nacional los temas que verdaderamente van a salvar a la República Dominicana y estamos como por las ramas por la feriferia? Y el cansancio yo venía escuchando sobre algunas muertes por parte de la policía de personas dedicadas al crimen y pensaba de nuevo en el presidente Abinader y me imaginé los demás presidentes que también tuvimos donde al principio se le vende la idea que en materia de seguridad ciudadana se puede lograr una reforma con paños tibios es decir sin empezar de cero sin grandes decisiones aunque duele y aunque cueste decisiones que implican mucho tiempo muchos sinsabores y le venden la idea de que vamos a dar capacitación a la policía vamos a hacer un fideicomiso una serie de cosas superficiales que muchos vehículos uniformes y los presidentes se van cansando se van cansando porque ven que esos paños tibios no resuelven pero tampoco se atreven a tomar decisiones radicales y comienza gente a decirle hay que matarlos a los ladrones y los presidentes te dicen así yo me imagino a todos los expresidentes no me hables de eso no me hables de eso porque nadie quiere esa carga pero también me lo imagino y me imagino al presidente Abinader diciendo hagan lo que quieran pero no me lo digan me lo imagino yo ahora en el palacio en esa oficina que fuimos tantas veces en ese sillón en esa pared bastante barroca de un diseño del palacio nacional cerrando los oídos y diciendo no me digan ejecuten y hoy tal vez la policía creo que en estos dos meses se ha llevado treinta y pico de personas y tal vez el noventa por ciento de la población de los que me están escuchando tal vez algunos de ustedes también pudieran estar de acuerdo con eso entonces yo comienzo otras reflexiones de experiencias de vida todo el mundo quiere que maten los ladrones pero Percio no coge una pistola y lo sale a matar tampoco sale a matarlo el presidente de turno probablemente ni siquiera el jefe de la policía ellos pueden hacerse de la vista gorda u ordenarlo hay que crear personas que se dediquen alienados totalmente a matar la gente que ha matado doce, trece, quince personas ya comienza a entrar en un proceso pero ese que mata catorce o quince catorce no le sabía nada ese que mata catorce o quince tampoco le da los chelitos de la policía y vive un mundo ya de no ético y comienza también a hacer trabajo por los lados industria y si yo hago mi trabajo en capotillo y hay dos vendedores de droga hay uno que me dice mira sácame de circulación a fulano para yo quedarme con el control bueno dame cien mil pesos y yo también lo mato y van entrando al sicariato de la violencia con las drogas y todo eso y tú coges la historia desde cabrerita la soga y yo te puedo dar un listado de los llamados equipos policiales que han servido al sicariato primero a los equipos de policía para matar a delincuentes y luego terminan el sicariato y luego terminan el mundo de las drogas y luego matan a cualquiera simplemente por dinero es peligroso crear estas personas totalmente alienadas totalmente perdidas que para matar tienen que endrogarse que para matar tienen que hacer miles de cosas un estado de derecho no es eso eso no es civilización es la forma más fácil para nosotros decir y sentirnos que estamos haciendo algo vamos a matar dos o tres delincuentes que nunca se matan los narcos tú nunca has visto muertos en un intercambio de disparos al jefe de la droga del gran santo domingo ni de bonao nunca lo viste al revés probablemente muchos jefes policiales o militares o de la DNCD recibían dinero de ellos y bebían whisky siempre los que caen son trateros esos que están ahí pero los grandes grandes campos nunca caen entonces una sociedad si se va reciclando en malas prácticas en malas prácticas y al final la solución no está tú puedes apaciguar por ejemplo ahora mismo tú puedes tener el tema un poco fuera de los medios de comunicación pero vuelve el pico sube el pico va a subir irremediablemente porque no son decisiones estructurales con una visión de tiempo y de conjunto con una visión profesional de lo que sería la lucha contra el crimen y nuevamente nos equivocamos con estas políticas el tema haitiano el presidente de la república ha ido desmontando gradualmente esas medidas que impuso en la frontera la oposición le ha criticado que bueno inició con lo que debieron ser las medidas finales más extremas sin embargo los haitianos siguen construyendo el canal los comerciantes de este lado se están quejando la reflexión suya sobre el particular yo no sé si el presidente fue arrogante orgulloso o si fue una medida mercadológica implementada por sus asesores para lograr votos porque genera votos siempre en todos los países del mundo la defensa de la nacionalidad pero nosotros lo que hicimos fue darnos un tiro en el pie darnos un tiro en el pie ¿por qué? porque tomamos una decisión de prohibir el comercio cuando República Dominicana solamente en zona franca tiene una exportación de casi 500 millones de dólares donde grandes sectores productivos de la República Dominicana como la avícola la industria de la harina la industria del cemento también genera muchos ingresos en la venta con Haití donde muchos empleos que hay en la República Dominicana dependen de eso el presidente pudo perfectamente suprimir los visados yo le exhortaría a que elimine los consulados de Velader de Anzapistre y que también son y que elimine el de Cabo Haitiano que pueda dejar el de Juan Améndez y el de Puerto Príncipe que elimine el negocio de las visas haitianas yo creo que pudieron haberse tomado una serie de medidas más importantes como seguir la delimitación de la frontera el contrabando y la corrupción en el CESFRON que también es muy fuerte yo creo que hay una serie de medidas pero la medida de prohibir el comercio fue muy muy errática a tal extremo que sin que logremos que se detenga el canal hemos tenido que ir desmontando fue un grave error del presidente de la república y de su equipo que ojalá pueda subsanarse y a qué conclusión podemos llegar si es verdad que la defensa la nacionalidad da voto si usted se da un tiro en el pie hay que suponer que se lo quita por un lado sí por un lado sí pero quienes más sienten el costo digamos de esas medidas son ciertos sectores donde la mayoría tal vez no lo aprecia probablemente quienes están sufriendo hoy son los productores avícolas de moca tal vez alguien aquí en la capital no se da cuenta pero también hay que tener cuidado yo yo siento que Haití es bastante difícil es un gran reto es complicado igual que nosotros no podemos con la migración haitiana pero las políticas llevarla al odio es preocupante fíjense lo que sucede hoy en Palestina y en Israel los pueblos no pueden acrecentar los odios nunca nunca porque basta una chispita para que todo se salga de las manos y sea incontrolable y cuando yo hiero a alguien esa herida no se borra es muy fácil es el cuento de los clavos yo le puedo yo puedo clavar en una en una tabla un clavo y hay una herida verdad yo puedo sacar el clavo pero todavía va a seguir siempre ese hoyo ahí así mismo con los pueblos nosotros tenemos que tener mucho cuidado pero siempre siempre lo hemos tenido al contrario nosotros vemos un odio totalmente sistemático estructurado y constante de parte de Haití hacia República Dominicana con una campaña de mentiras diciendo que nosotros somos xenófobos que aquí hay apatridia cuando eso es mentira ellos tienen una patria que es Haití a pesar de que no cumplen y tienen profanado nuestro registro civil en todo momento tú generalizarías tú decir Haití yo no diría ni Haití ni República Dominicana yo pienso que hay sectores en República Dominicana que se pasan de las rayas que se pasan de las rayas y hay sectores en Haití que se pasan de las rayas yo pienso igual que Haití tiene o no existe esa campaña a la que yo hago uso una palabra que no es la correcta y por eso pido perdón pero un nivel de primitivismo institucional que nos obliga a nosotros como dominicanos a tener un nivel un poco más de conciencia de esa situación vamos a ver Haití que es una vecindad inevitable porque nadie se va a mudar de sitio eso va a estar la cruz que nos ha tocado a los dominicanos no lo veo como cruz como un vecino inevitable yo solo espero que tú no seas de la teoría de que Canadá y Estados Unidos quieren fusionarlo y que eso es un plan que ya está hecho no pero si soy de la teoría de que hay un interés de que nosotros resolvamos el problema haitiano pero bueno yo creo que la comunidad ya estamos 37% aquí la comunidad internacional nos está diciendo cada vez que ese es un tema más de nosotros y yo creo particularmente que ese es un tema más de nosotros pero quiero ir a esto el país sin embargo no luce tener una política clara de cómo manejarse con Haití lo primero que diría es que no tiene ni siquiera un equipo de gente experta sentada en su cancillería especialista en el tema haitiano ahora yo te pregunto que sirva como un asesor de estado a cada presidente que está ahí nosotros debemos crear una agencia articulada de cooperación con con una visión política también a que yo me refiero República Dominicana si tiene que cargar algunas cosas de Haití no es la comunidad internacional y voy a hablar del tema del medio ambiente Haití es el país probablemente más deforestado del planeta y que tú vas a decir voy a seguir deforestando en República Dominicana o tengo que reforestar el doble para cuidar a mis 10 millones de habitantes aquí yo creo que la política inteligente es reforestar el doble aquí y no decir no que la comunidad internacional reforeste allá para que yo no tenga que reforestar que cuidan ellos los ríos allá para yo poder seguir destruyendo los ríos aquí yo tengo que cuidar los ríos por mí y por ellos por mí y por ellos de hecho las dos fuentes de agua que tiene Haití nacen en Dominicana es simplemente quitarnos como decía alguien no tú te montarías con un borracho manejando sí pero y si tú te mueres no importa nos morimos los dos ese no es razonamiento mío Domingo yo lo veo a usted como que como que usted está hablando con una persona y qué bueno que fue usted que trajo la palabra aquí de primitivismo en Haití con una persona con un grupo de gente o su élite racional y no lo son por ejemplo le hemos regalado vacunas no lo aceptaron Francia intentó hacerle maternidades y hospitales en su país no lo aceptaron el Vaticano intentó hacerle un registro civil para que sus personas tengan un registro civil y no lo intentaron usted está hablando con un grupo de gente que no ve no oye ni entiende ni le importa es que tenemos es que tenemos dos discusiones en paralela estamos obligados a buscar la vuelta pero que no hay vuelta tenemos dos discusiones en paralela no nosotros cuando finalicen esa discusión usted me dé una mitad de mi respuesta de mi pregunta yo creo que tenemos dos discusiones en paralela yo tengo tal vez más experiencia de lo que tú yo pudiera contarte aquí varias experiencias que yo tuve con las autoridades haitianas y yo te confieso que es difícil claro que es difícil y que tú tienes bueno Haití era difícil y sin cabeza es peor mucha razón pero es un vecino que está ahí pero yo voy en lo que dice de Don Percio es que está ahí y yo te digo por ejemplo la presa de peligro en Haití se nutre básicamente de los ríos Artibonito y Macasías así es que nacen en Dominicano que nacen en Dominicano y son dominicanos entonces tú tienes dos opciones o proteges aún más los ríos Macasías y Artibonito para que la presa de peligro en Haití un día si hay una crisis del agua en Haití pueda ser una fuente o tú absorbes o asumes una actitud apática porque muchos de esos ríos terminan en Haití y no hacer nada yo creo yo yo que República Dominicana tiene que hacer por sí y por Haití ¿por qué? porque es una sola isla es una sola isla yo tengo que cuidar los ríos de la República Dominicana aunque desemboquen en Haití dicen que los seres humanos somos fronteras la naturaleza no ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿cuándo ellos van a pagar el daño ambiental que ellos le han hecho a la isla? es irreversible lo que está sucediendo allá es irreversible pero si tú lo miras así indudablemente que también te estás dando un tiro en Haití en el pie estás haciendo lo mismo que hizo el presidente Abinader con las exportaciones a Haití tú tienes que promover en Haití la institucionalidad la democracia tú tienes que gastar dinero en el servicio diplomático en Haití para que Haití pueda progresar en lo que se pueda la actitud no puede ser de yo cerrar los ojos y y mirar para otro lado porque Haití siempre va a estar yo tengo que promover democracia en Haití y hacer cuanto sea posible ¿qué usted opina de las deportaciones masivas desde República Dominicana a nacionales haitianos que están en nuestro territorio de manera irregular? es una mentira yo deporto una persona y estar otro día aquí yo deporto una y entran 10 de recursos para la corrupción entonces no deportamos es una mentira lo de las visas ¿por qué no nos reclamamos que un ciudadano haitiano que vaya a buscar una visa al menos tenga una entrevista con el consul ¿por qué? ¿por qué no nos ponemos todos los dominicanos en una huelga generalizada para exigir que al menos el dominicano el haitiano que va a buscar una visa enseñe su pasaporte diga si tiene una cuenta de banco diga qué dirección viene aquí ¿por qué tiene que ser un buscón que lleve el pasaporte al consul y le pone un sellito con un límite ¿por qué? yo te pregunto no hay un preso ¿por qué? cuando usted fue procurador usted juzgó a alguno de esos consules no porque eso es legal en la república dominicana porque es legal es un tema de políticas el chinito de la vega que fue preso por la visa pero eso fue por unos chinos no fue por haitianos fue por chinos por los chinos ese fue por los chinos ese fue el más votado por eso le dicen el chino ganó estando preso ese fue el más votado en la vega entonces yo voy de nuevo yo voy de nuevo en ambulancia hay una discusión en la clase política seria sobre educación no sobre justicia no sobre seguridad ciudadana no este debería ser el debate de los candidatos presidenciales el tema migratorio de Haití pero yo quiero que el presidente Abinader me diga a mí por qué él no ha erradicado el sistema de visados que prevalece en la república dominicana con los haitianos que no necesitan ir al consulado ni probar ningún tipo de solvencia moral o material para obtener una visa porque los consulados en este gobierno y en los nuestros y en los nuestros son fuentes de premio a dirigentes políticos porque porque un consul en Nueva York probablemente se lleva para su casa un millón de dólares porque un consul dominicano en Nueva York gana más que el CEO probablemente de Microsoft un millón de dólares mensual de Microsoft o de Twitter ahora X y por lo menos y por lo menos ese se inventó algo este gobierno dijo que iba a acabar que nuestros debates como políticos son muy superficiales muy cortoplacista muy dependiente de de mis proximidades y como yo tengo todo eso yo evito las discusiones más serias y más y sobre todo esta campaña esta es la campaña que yo he visto más sonsa de todas ahí quiero caer con usted faltan tres meses para las municipalidades y yo no he visto el primer debate en ningún sentido de la palabra yo quería caerle doctor porque yo creo que es un tema también de responsabilidad de ustedes la clase política porque cuando ustedes están en oposición tienen un discurso cuando llegan al oficialismo entonces estos temas no lo abrazan solamente lo abrazan cuando están en oposición caso actual entonces aquí es realmente la responsabilidad yo pienso que lo que tú dijiste es la clase política esta discusión tiene que ser diario y yo como oposición tengo que jugar un rol o como gobierno también y debería ser una discusión en todo el sentido de la palabra o sea lo que yo te estoy hablando de la situación migratoria que es una fuente de ingresos para militares y para políticos personalmente y en eso por lo menos mantengo mi coherencia lo dije en los gobiernos del cual yo era parte y ahora lo repito me duele que antes no se quitó y que ahora tampoco me duele que siga el mismo status quo cuando nosotros y ahora también pero yo te puedo hablar de otras discusiones también en todo el sentido de la palabra no es cuestión de que yo estoy en el gobierno y tú no es cuestión de que es verdad que es cierto y que no y que vamos a discutirlo y que cada quien asuma responsabilidades de por qué tú no lo hiciste o de por qué lo hiciste y ahora que tú no me digas bueno yo no voy a mejorar yo no voy a cambiar porque antes lo hacían mal y yo lo voy a seguir haciendo mal eso es la peor porque votaron por ti por el cambio Abinader representó el cambio todavía dicen el cambio continúa tú no me puedes decir a mí yo no voy a cambiar el sistema de corrupción en los consulados o de enriquecimiento legal entre comillas en los consulados o la corrupción en los militares porque toda la vida ha sido así pero es que votamos por ti por un cambio yo no voy a alegar que la calidad de la educación y la discusión sobre la educación no se dé porque siempre ha sido así pero la gente votó por ti por un cambio la reforma policial se prometió hablaron de un tal del señor Guiliani y alguien así tú prometiste eso ese fue el cambio que tú prometiste y tú no has hecho absolutamente nada tú prometiste una justicia independiente una justicia independiente y yo no he visto un solo proyecto de ley tendente a mejorar la carrera del ministerio público la carrera de la judicatura el fortalecimiento institucional de la defensa pública el fortalecimiento institucional de la institución que busca los mecanismos de prueba de manera científica como el Inasif yo he visto el sistema penitenciario totalmente paralizado tanto en materia de recursos humanos como de las cárceles mal hechas con corrupción no voy a entrar en esa discusión pero que están todas paralizadas yo voté por ti presidente para un cambio o el que votó por él pero no me alegues que yo no lo puedo hacer porque alguien no lo hizo eso fue lo que usted prometió vuelvo y te digo aquí la clase política tiene mucha responsabilidad del debate que sea tan pobre usted ha definido esta campaña como la más sonsa sonsa y bueno yo no sé si en todo el país pero en el Cibao eso significa una cosa muy específica vacía pero en su experiencia por el poder desconocen los presidentes estas realidades o son cosas que se conversan y ayúdenme usted a buscar la palabra hay resistencia hay indiferencia hay incomprensión ¿cuál sería la palabra correcta para definir esta actitud cansancio los presidentes se acomodan como cualquier ser humano porque un presidente es un ser humano y al final es como la corrupción ¿qué pasa con los presidentes? cuando llegan son muy fuertes contra el primer funcionario que aparece y lo cancelan y arma un drama y un drama de corazón porque él siente que debe hacer un gobierno honesto pero el tercero y el cuarto fue mi primo fue mi hermano fue mi jefe de campaña el que aportó bueno hay un principio en el poder que dice que usted nunca debe nombrar a quien no pueda quitar y por todo somos seres humanos y tú comienzas a bajar la cabeza y al final al presidente Abinader le está pasando lo que le pasaba también a los presidentes nuestros que sienten que la corrupción no existe porque no sale a los medios de comunicación y como yo tengo el control de la información porque quien me da los datos de corrupción de mi gobierno es el DNI la Contraloría la Cámara de Cuentas contrataciones públicas entonces como no se sabe yo lo callo eso es como la burocracia cero te dicen la burocracia cero eso es complicidad entonces no no es complicidad es simplemente que los presidentes se van agotando cansando van viendo que aquí no hay nada que hacer que déjame ver como yo tapo lo más que se pueda déjame evitar los escándalos tres años ya le está en la misma situación ya para mí para mí es subjetivo lo que estoy diciendo el presidente Abinader ve casos serios pero prefiere taparlo a que no haya un escándalo no está tan cansado no significa que él en el fondo de corazón lo esté apoyando simplemente él prefiere él prefiere o siente que el escándalo hace más daño que que haya justicia un grave error ¿sabes por qué? porque la bola de nieve va creciendo va creciendo y luego muchas cosas saldrán porque muchos funcionarios van a ver que si no le hizo nada a él pues yo lo voy a hacer también porque no hay nada más terrible que cuando un ser humano va perdiendo esa fuerza de voluntad y comienza a querer un apartamento y que comienza a quererle a cada novia comprarle otro apartamento y los carros de lujo y yo quiero una casa en Casa de Campo o en Punta Cana o en Capcana y mis hijos se van de de compras a Louis Vuitton a París o a Nueva York y y el dinerito de un sueldo de 300 mil pesos no da no da y entran a ese mundo que lo he visto yo me siento una persona que ha estado en el estado y que conoce la naturaleza humana mucho y lo veo y lo vi dicen que uno se equivoca cuando los procedimientos dejan de cumplirse se supone que en el estado hay procedimientos para evitar que esas cosas ocurran de manera preventiva es como decir bueno quiero un ministerio público yo diría pero previo al ministerio público independiente con la idea de perseguir ladrones yo preferiría fortalecer los controles internos que evite que la gente se lleve porque al final uno no recupera nada todavía los controles son muy frágiles sin embargo si tú me preguntas comparado con hace 20 años claro que hemos dado un salto del cielo a las 10 claro claro que indudablemente también hay una parte que va del incumbente porque por ejemplo y tiene que ver ese ejemplo con usted mismo y con una acción totalmente heroica y ejemplar que usted hizo cuando fue procurador y fue que usted hizo un listado de los candidatos y candidatas en ese momento a diputados y a senadores que tenían algún tipo de vinculación o algún tipo de investigación o algún proceso o alguna alerta de investigación con asuntos de lavado de narcotráfico etcétera y usted responsablemente junto al DNI en ese momento publicaron esto entonces no hemos visto una acción similar más nunca y eso nos dice bueno el incumbente también tiene una parte de responsabilidad de cómo asume la función pública y con qué carácter lo hace tú crees que el congreso gente que quiero muchísimo asumió un rol responsable para investigar los congresistas el congreso no no tú crees que el ejecutivo o los partidos que son o los partidos políticos o el ministerio público asumió un rol serio en esta discusión no hoy probablemente tendremos grandes cantidades de personas ligadas al narcotráfico en candidaturas a municipios y a diputaciones y congresionales y municipales y eso es una discusión muy seria porque tú vas erosionando la democracia y los partidos políticos porque un militante político de la vega por ejemplo o de san francisco que toda la vida ha hecho militancia cuando peña gómez y luego con hipólito y luego ese prm y sueña y aspira a ser regidor o algo y uno que llegó antes de ayer de nueva york con mucho dinero y ese es el candidato es el que todo el mundo quiere y al final se diluye a fuerza de golpe yo creo que la reflexión del narcotráfico en la política en la república dominicana hay que prestarle mucha atención y de manera responsable creo te voy a decir una cosa el prm tiene un pecado original ahí tiene un pecado original recibió mucho dinero de personas ligadas y debe romper ese esquema y no lo está rompiendo creo que no fueron lo suficientemente cautos en recibir el dinero y hoy eso es un gran estímulo a muchas candidaturas en el caso de su partido que aspira a retornar al poder ¿siente usted que el PLD ha hecho el exorcismo necesario como para sacudirse de los pecados? yo creo que no yo creo que el PLD tiene todavía que revisarse mucho más nosotros tenemos que fortalecer más el tema de la mística la razón de ser de hacer política yo decía bueno ¿qué me motiva? ¿es los pobres? es esas políticas que yo decía de que a través de la educación yo voy a reducir la pobreza en la República Dominicana y tiene que haber algo que me motive a que mis huesos mis carnes se levanten de un sillón y tiene que ser algo místico ¿por qué no? porque es lo único que mueve realmente los grandes cambios en cualquier nación del mundo nosotros teníamos mucho eso arraigado esa fiscalía romántica que yo te decía arraigado en los tuétanos ¿cómo volver? ¿cómo retomar muchas de esas cosas? yo creo que es un gran reto y todavía no hemos hecho ese exorcismo en un escenario así resulta difícil sentarse en una mesa con todos los compañeros que uno mira para los lados y sabe que han cometido pecados el tema de juzgar a veces no es lo que a uno más le afecta a veces lo que a uno más le afecta es el no construir el no avanzar el no crecer y ver en algunos casos que personas que no tienen esa visión son los que puedan prevalecer en un momento determinado y eso sí duele el día que bueno hoy que estamos grabando esta entrevista se dará a conocer una encuesta de la firma Galo sin embargo ya cuando estemos transmitiendo el país conocerá los resultados independientemente a eso cuáles son sus expectativas con relación al proceso de 2024 sobre todo presidencial y congresual el PLD tiene que trabajar muy duro que nosotros no podemos descansar nosotros no podemos quedar ni remotamente en segundo lugar en tercer lugar perdón nosotros tenemos que hacer todo lo posible para ganar en primera vuelta si no podemos para quedar al menos en segundo lugar y ganar en la segunda vuelta nosotros tenemos que trabajar incansablemente para que esta institución democrática como es el PLD quede lo mejor posible yo creo que es el gran reto que nosotros tenemos pero usted ve posibilidades de que eso ocurra si nosotros trabajamos si nosotros nos enfocamos si nosotros abordamos verdaderamente las necesidades de la gente y le llevamos soluciones y propuestas racionales yo entiendo que sí porque 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 el PLD ha sido el protagonista de la gran transformación de la República Dominicana es el PLD el que logró 20 años de crecimiento económico que ningún país de América Latina es el PLD el que crea en la República Dominicana todo el sistema de la seguridad social es el PLD el que crea un sistema de asistencialismo organizado a través del bono luz bono gas tarjeta solidaridad es el PLD que transforma la administración pública con las leyes de contrataciones públicas con la ley de tesorería con la eliminación de la discrecionalidad del presidente de la República del excedente presupuestario que tú recuerdas que era un 15% es el PLD que divide Cámara de Cuentas de su rol de administración de justicia contencioso administrativa para que se concentre en el control externo es el PLD que crea la Contraloría General de la República como verdadero auditor interno del Estado en todos los poderes realmente la administración pública moderna de la República Dominicana el régimen de promoción de inversión extranjera el crecimiento y la estabilidad económica lo ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana y si vamos en materia de infraestructura la mayoría de las grandes obras de la República Dominicana elevados avenidas autopistas lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana el sistema de metro de teleférico el Partido de la Liberación Dominicana el 911 y la asistencia el Partido de la Liberación Dominicana la tarjeta Senasa que tanto apoyo da el Partido de la Liberación Dominicana el boom del desarrollo turístico de la República Dominicana hacia la meta de los 10 millones el Partido de la Liberación Dominicana el PLD y sus hombres y mujeres tienen que tener la cabeza en alto de que cometimos errores pero en sentido general somos los grandes transformadores de la República Dominicana hablan de justicia pues la ley de carrera del Ministerio Público fue el PLD la ley de carrera judicial fue el PLD la designación de la Suprema Corte de Justicia delante de los medios de comunicación fue el PLD yo creo que hemos hecho grandes cosas por la República Dominicana y tenemos que avanzar usted ha aspirado en dos ocasiones por ser el candidato presidencial de su partido ¿cómo usted se ve a sí mismo dentro de la organización hacia futuro? como alguien que tiene que dar mucho sobre todo en lo orgánico en lo institucional dentro tal vez no me veo mucho en procesos hacia afuera por lo menos por ahora pero sí yo quiero trabajar mucho por un PLD de mística por un PLD orgánicamente más pequeño pero con mayor capacidad de decisión más ágil más pensante más que discuta sobre estos temas ¿alquel PLD de Juan Bosch? es posible volver tal vez no tanto pero sí tiene que volver a hacer un partido recuperar parte de esa América es recuperar yo no puedo ver un PLD que alguien vote porque le diera un mil pesos un presidente de comité de base que si no le dan cuatro mil pesos no vota por un regidor tú eres la élite de mi partido tú tienes que vivir esto en la sangre tú tienes que elegir aquel que sea lo mejor para los principios que tú defiendes la política tiene que tener un componente humano que te engranoje si no no tiene sentido es simplemente ser un colmadito y yo no hago política para eso bueno doctor en esta fase final ya de la entrevista hay una pregunta que nosotros tenemos que hacer porque tenemos que conocer un poquito más como permíteme más que a mí sí me gusta es verdad conversamos recientemente y me dijo entonces nosotros queremos saber el pueblo dominicano quiere saber cómo usted se divierte si usted baila y qué le gusta comer yo voy a hacer una promoción aquí pero en Santiago hay un sitio que se llama Francis Ford le cambiaron el nombre yo le digo el nombre viejo que sí a mí me gusta bailar quisiera ir con más frecuencia pero sabe pero es que lo tuyo merengue y bachata yo no sé mucho de embo ni nada de eso me siento como medio pariguayo cuando lo bailo porque no tengo gracias pero me gusta bailar yo tengo una pregunta final y es sobre un hecho y la comida yo te voy a decir la comida y cómo se divierte mira lo único que no cansa yo no voy a decir que es la mejor comida del mundo pero lo único que tú puedes comer todos los días durante 10 años es mangú queso frito yo no le he hecho ni salami a veces huevos revueltos con un chin de chicharrón me gusta o con queso no de cena yo no me canso de eso luego la comida hay muchos platos de comida que me gustan muchísimo me gusta la comida china me gusta todo la pasta me gusta el hecho bochornoso que bueno representó Jorge Jalameso Rilla Osuna puso a juramentar a jurar al presidente de la república y el presidente lo prometió pero estamos hablando de un Sorrillo Osuna que fue aliado de ustedes por mucho tiempo y ese fue el cambio que prometió el presidente la lectura suya sobre el particular bueno que el cambio era mentira ahora pero no yo estamos en broma simplemente yo no voy a yo no voy a fíjense lo que voy a hacer aunque critico yo no voy a juzgar ni a Sorrillo Osuna ni al presidente Abinader a mí me pareció eso algo de una broma yo no le doy un carácter como se le ha querido ahora hablando en serio pero yo se los quiero relacionar con algo más histórico en broma no se jura en la época de la montonera hubo una famosa reunión en el Cibao para hablar de la paz bueno y muchos discursos y muchas cosas entonces alguien levantó la mano y se paró dijo bueno la paz es buena pero con su eido y uno mirando ese escenario de la de la juramentación te recuerda el PM que decían sigue siendo la política dominicana en esencia lo que muy clientelar es la etapa de la montonera yo creo que muy clientelar muy clientelar extremadamente clientelar extremadamente o es peor que en la montonera yo no diría que peor pero todavía se dan muchos rasgos de clientelismo en la república dominicana sobre todo en todos los niveles a la arriba y abajo yo creo que eso es uno de nuestros problemas que algún día superaríamos posiblemente los de esos ríos no sea apenas la punta del iceberg del clientelismo político vuelvo y te digo a mí me parece a mí que eso fue bromas entre ellos yo no lo no lo no lo no lo voy a juzgar tanto sobre todo al presidente Abinader porque qué iba a ir a decir ahí bueno ha sido muy muy grato esta conversación bueno muchísimas gracias señores gracias a ustedes de verdad que me siento muy bien todas las bendiciones y con Jaime ya tenemos muchos temas de hablar con Haití tenemos que ir allá a Santiago y sentarnos tranquilos no te me dejes influir de alguna gente bueno amigos que han llegado hasta este momento de la entrevista que por favor se suscriban a nuestro canal que le den me gusta que compartan y que esperen un próximo episodio del podcast del nuevo diario gracias 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 gracias